Hay una serie de políticas y de medidas que mejoraron el aumento del crecimiento agropecuario y hay que tener cuidado porque evidentemente la estrella de la agricultura que fue la soja durante muchos años vino más por cuestiones de mercado que por cuestiones de política pero también tiene que haber política para que esas cosas pasen porque por algo los productores argentinos venían acá y no se quedaban en Argentina. Bueno, me parece que debe ser revisada la política en torno a esa unión y en torno a los biocombustibles. ¿Realmente el mundo va a ir hacia los biocombustibles o es algo que se decidió en base a la coyuntura de precios volando del petróleo en 2005-2006 pero no estamos perdiendo un montón de dinero en plantar un sorgo y después ponerlo en un tanque de nafta y es algo que en realidad deberíamos reflexionar que estamos perdiendo un montón de dinero como sociedad gastándolo en algo que si lo destináramos a otro uso posiblemente sería mejor. En algún momento hay que discutir si tenemos que seguir gastando galla de azúcar, quemándola, cortándola con un machete y poniendo eso en un tanque de nafta o hay que llamar a licitación para políticas de desarrollo que sean sostenibles porque eso parece ser que sostenible no es, o por lo menos no sé, yo no me imagino que Uruguay va a ser un día súper competitivo en caña de azúcar con el sistema que tienen. Y en estos momentos en que tenemos un déficit fiscal insostenible, bueno, ahí hay que devaluar cuánto se está poniendo y si vale la pena ponerlo eternamente. Pero un porciento fuera poco, lo dijo ya Eduardo, aquí para hacerlo fácil está el tipo de cambio que no es el atraso cambiario y no voy a entrar en esa discusión, pero que es como dice la gente que dice que el dinero no hace la felicidad pero genera una sensación tan similar que es difícil de escribirlo. La tasa de cambio no es la tasa cambiaria, pero genera la misma un resultado tan similar que es difícil de escribirlo. Y aquí tienen, y obviamente, lo acababa de decir Eduardo, estamos en el peor momento de la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Acá tienen en rojo el valor del dólar nominal y el IPC en verde. Y para que lo entiendan, si hay que entender, no es de cambio, pero le va a ser resultar fácil de entender. Imagínense en donde comienza esta gráfica, 2004, el dólar era 28, y yo lo contrato para la empresa por mil dólares por mes. Sensacional, imagínate, fijate dónde está el dólar, fijate dónde está el peso, los costos de vida, soy la rey, gano el dólar y soy la rey. No te voy a ajustar por IPC, obviamente, porque va a seguir con el dólar. Bueno, desde ya, ¿dónde le firmaron? Bueno, imagínense esto yo. Eso, 13 años después, el dólar está de vuelta a 28, y estuvo mucho peor, y se nos fue casi el doble los costos en pesos. Entonces, aquellos que están obligados a vender en dólares porque son productores y sus clientes son extranjeros, no tienen otra que cobrar dólares, y tienen que ir, pasar por la casa de cambio, van a pagar sus gastos. Es lo que su misma barca cada vez da para menos gastos de los clientes. En cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, hubo un claro apoyo a la producción familiar en su conjunto, hubo políticas claras, siempre se da un dato que es incorrecto, y yo lo quiero acá, que hay un montón de gente, por lo menos, plantear. Se perdieron 12.000 productores familiares durante los gobiernos productistas. Eso no es cierto, y no es cierto. Y no podemos repetir muletillas que no son ciertas hasta que se vuelvan verdad. Porque la única medida que se tiene verdadera es el censo agropecuario. Y el censo agropecuario fue del 2000 al 2011. Por lo tanto, la pérdida de esos productores se puede asignar en parte al proceso de gobiernos progresistas, pero también en mucha cantidad, a lo que fue una de las mayores crisis que hubo en este país, en la historia de este país. Respecto al Instituto de Colonización, creo que hay casos buenos y casos malos. No me animo a opinar, porque me parece que para opinar habría que hacer una recorrida muy extensa. A mí, versiones me llegan de casos buenos y de casos espantosos. Y me parece que también, no me parecía nada mal hacer una auditoría y decir, bueno, que venga un tercero neutral y mire los N casos de colonos, el dinero que se ha gastado, lo que está pasando, y revisemos si eso funciona o no. Yo me pregunto, como política social, si en vez de darle 70 hectáreas, 80 hectáreas a alguien que no sé qué capacitación tiene, no sé si tiene banda ancha o no, no sé si tiene acceso a invertir como para lograr un suceso en su emprendimiento, si le diéramos el mismo dinero a la educación de los hijos de esa persona, no, dentro de 20 años nosotros tendríamos una transformación social mucho más positiva y tendríamos que a sus hijos se están investigando algo súper interesante y cobrando un suelto mucho más interesante que estar en 60, 70 hectáreas remando contra una agricultura que con 60, 70 hectáreas es muy difícil hoy y va a ser mucho más difícil en el futuro. Entonces, ¿es la herramienta para eliminar la pobreza rural o es la herramienta para tener un montón de microproductores que, salvo que inventen algo fenomenal, no sé si en un tambo de esa superficie lo van a lograr? Capaz que mi visión está distorsionada y tenemos en el agro uruguayo 200 kibbutz donde hay 35 productores que funcionan de maravillas y nos vamos a convertir en algo maravilloso. Pero a mí me parece que corre un enorme riesgo de parecer algo muy generoso tipo Robin Hood, pero que en definitiva no sé si es lo que le da un futuro a los hijos de que recibe el campo o recibir ese campo. Tengo enormes dudas, pero yo, si me pidieron a mi opinión, diría hagamos una auditoría y veamos, lo hacemos por un tamiz. Todos los casos del Instituto de Colonización y veamos. A mí me parece que es algo más fruto de quiero, tengo el poder, tengo una ideología y tengo todos los millones que yo quiera para implementar la ideología que yo quiero y entonces voy y lo voy a hacer. Pero a mí me llegan versiones realmente de gente que dicen bueno, vos te doy el campo pero tenés que hacer tambo. Quien te guste o no, sepas o no, si no haces tambo no te lo doy. Y tal vez el tipo de ahí se pone a hacer tambo, pero no me parece que así vayamos a tener una lechería de punta en este mundo y vayamos a hacer la Holanda del Sur, que creo que es un camino, es posible. Y un nuevo rol del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Un rol donde se terminó la tarjeta. Esto no es una adjetivación insultante. El viejo ficha de inscripción al Instituto Nacional de Colonización hasta 2004 inclusive preguntaba todo lo mismo que ahora pero incluía en su último ítem recomendado por. Y eso hay que tenerlo claro, porque en eso también ganamos en cristalinidad en políticas públicas. El acceso comunitario y en conjunto al colectivo, a los campos que nos vaticinaron una y otra vez que iba a ser un desastre y como todo en el sector, en la vida económica, algunos fracasaron, pero la gran mayoría tuvieron muchísimo éxito. Podríamos dar el ejemplo, me quedo solo con uno porque Fado lo tomó como ejemplo, que es el campo de banco forrajera y de semillas de la Sociedad de Leche de San Ramón, que fue realmente un impacto bien interesante. El acceso de trabajadores organizados por primera vez al Instituto de Colonización y un fortalecimiento del Instituto como organismo de tierra con una visión que para mi gusto es verdaderamente revolucionaria, donde la propiedad de la tierra, del Estado, ya no es la vieja consigna tierra para el que la trabaja, sino la tierra es de todos, el usufructo desde el que la trabaja. Es decir, la condición de la propiedad social de la tierra como un elemento bien diferencial y que además en todas las reformas agrarias de toda América Latina que fueron propietaristas, fracasaron porque se volvía a reordenar en función de los sectores hegemónicos de la propiedad rural. En materia de política agropecuaria, no quiero dejar de mencionar lo que me parece muy bueno, que es la ley de cannabis que tenemos, que es excelente. Voy a corregir porque no estoy más en simbiosis, estoy en un proyecto de cannabis medicinal, pero me parece que en eso el frente la colgó del ángulo y vamos a hacerlo. Quedamos en la historia como el primer país que legalizó, para legalizar todos atrás en septiembre legaliza Canadá. Pero es como el impulso y su freno, legalizamos y después nos quedamos ahí. Con lo que le damos a 10 colores podríamos tener un laboratorio impresionante, siendo vanguardia en investigación y sin embargo, por suerte en este año, en el MAC de Paisandú por primera vez hay un ensayo de cannabis porque los estudiantes imploraron durante cuatro años hasta que lo consiguieron. Pero es como una legalización con culpa, decir, bueno, legalizamos, pero que avance lo menos posible. Cuando tenemos un monopolio mundial en la cadena de agregado de valor originada en el agro de más potencial, donde podemos poner una semilla de un lado y sacar un frasquito del otro y aliviarle la epilepsia a millones de niños en el mundo que están desesperados buscando una solución. Entonces es como que sí, pero no. Pero eso me parece un avance ineludible, ineludible en el destaque. Y de todas maneras, las políticas que se hicieron a favor de la producción familiar permitieron que no se siguieran yendo otros que se hubieran ido. Es decir, no tenemos el hecho contrafáctico, no se hizo. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esto? Sin lugar a dudas, el mejoramiento del salarial del trabajador rural, su consideración como ciudadano, por primera vez en la historia, se lo llamaba y se le daba la posibilidad, al igual que el resto de los trabajadores y junto con las empleadas domésticas, darle el rol de cualquier ciudadano que puede negociar en el Consejo de Salario, su salario y sus condiciones. Más allá de que con eso no alcanza, y vimos durante el año pasado que hay otra serie de otras cosas que hay que seguir cuidando, porque no alcanza con las leyes o con la negociación colectiva, y hay que seguir vigilando que de algo que podemos estar orgullosos, después no terminamos ahora.